...sabor a Río de la Plata hubo hoy. La verdad que sí, estuvo muy lindo. Para mí un placer acompañar a Maxi, acá un uruguayo más en esta pantalla. Y se conocen hace bastante, dijo él. Y él fue lo primero que pensó en vos. Nos conocemos un montón, hemos hecho programas juntos en Uruguay, de hecho. Él conduciendo y yo de jurado, hicimos ahora la máscara hace poco. Y es un cras, es un tipazo y por eso yo quería estar con él también. Y le dieron mucho ritmo también a la pista, le fue muy bien. Sí, vinimos creo que con una linda energía. Vinimos con todo el equipo de Rombay y todos estaban con muchas ganas de pasarla bien, de divertirnos y creo que contagiamos eso y a la gente le gustó mucho. Lo sabrás que desde Uruguay es uno de los favoritos en la pista, pero en Argentina también se transformó en uno de los personajes más queribles. Y él es muy querible, ¿viste? Como te digo, muy buena gente, muy carismático, muy humilde. Y él es conocido, famoso de siempre, porque ya el papá era reconocido, famoso en Uruguay. Sí, entonces él es conocido desde siempre y yo siempre lo veo tan humilde y siempre aprendo de él. Entonces para mí es un placer estar con él. Y de este lado del río lo aprendimos a querer mucho. Sí. Acá se convirtió en uno de los favoritos de la pista. Sí, porque es un tipazo. Y está agarrando baile, porque al principio estaba medio como yo, me acuerdo que estaba medio madera, ¿viste? Pero fue agarrando mucho ritmo. ¿Aprendió más que vos en la pista? Sí, ya me superó, ya me superó, pero tiene más galas y todo. Él está rompiendo. Y bueno, y Cami también, Cami lo negro, la bailarina, también tiene muchos niveles, entonces está haciendo un dúo espectacular. ¿Extrañás la pista? ¿Sabés qué? ¿Me dieron ganas? Me dieron ganas, ¿eh? Como que a uno le genera... Está lindo. Sí, me generó nostalgia y yo quería como mi revancha a nivel de que antes capaz no lo podía disfrutar tanto porque estaba más tímido. De hecho hoy Marcelo dijo, che, no sabía qué decirte en la previa, ¿viste? Me dijo. Le digo, no, yo no sabía tampoco qué contestarte, nos mirábamos así en la previa. Porque yo era muy tímido, era más pibe, yo creo que tenía 20 y poquitos. Tengo 29, como que me agarran en otra etapa y más maduro y con más escenarios. Y entonces lo logro disfrutar mucho más. ¿Eso es un... ¿Me animaría a estar otra vez? Sí, sí, yo me reanimaría, sí, 100%.